Un saludo a todos, mi nombre es Heidi Urrego, soy joven investigadora del proyecto de investigación Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento, aplicación móvil para fortalecer la adherencia al tratamiento de la tuberculosis en la ciudad de Bogotá, del grupo de investigación Salud y Cuidado de los Colectivos de la Facultad de Enfermería. En este proyecto he tenido la oportunidad de participar en todas sus fases, desde la revisión de la literatura científica hasta el diseño e implementación de la intervención educativa y la recolección y análisis de los datos. Además, por medio de este proyecto de investigación pude realizar una pasantía de investigación en la Universidad de Lleida, en España. Dentro de mis actividades allí realizadas estuvo proponer y escribir una Scoping Review acerca de los determinantes sociales en salud y cursar asignaturas del máster en investigación en salud de la misma universidad. Cabe resaltar que esta experiencia abrió mi horizonte tanto personal, profesional y académico siendo una experiencia muy significativa para mi proyecto de vida. Finalmente, quiero agradecer a mi tutora y la directora del proyecto, la profesora Albaidalín Muñoz Sánchez, por su acompañamiento en este proceso. Muchísimas gracias.